La patria es una canción que se cuelga de mi piel para proyectarme la dulzura de la entrega, dice Aida Villegas. Sombras, presagios, nocturnidad, sirenas bailan su locura en la desesperanza, gritos, golpes desgarran el aire, las utopías, se desmiembran los sueños, botas, fusiles, capuchas, picanas, taladran la carne, las manos, los ojos, el silencio. Ecos de muerte intoxican la inocencia, la arrastran al pozo de la nada, vendas que apelmazan el dolor al arido de mujeres, hombres, adolescentes, perforan el alma de una noche inacabable. Pañuelos reclaman aullantes ausencias en comisarías, plazas, despachos militares, cuerpos inertes con vida, caen con tobillos empedrados en ríos, diques, diques, fosas comunes, un pueblo bajo sospecha y defención, electricidad que estalla en vaginas, bebés de madres muertas que se venden, se regalan, fusilamientos, simulacros, tortura que guadaña ideas, sentimientos, quimeras. El holocausto tiene el sello de los buenos de Dios, de la patria. Algo habrán hecho, es el argumento. Argentina es derecha y humana, dicen militares, marinos, aeronáuticos. El que piensa distinto, desaparece. Miedo, terror, sepultan la luz en los corazones, encierran la vida. 1976. La libertad es un colibrí ciego que alestea desamparado en el horror, en la muerte.